Hoy a la mañana cuando llegamos a iniciar, porque la selección empezaba a las 6 de la mañana, cuando llegamos nos encontramos con 4 micros de gente quemando gomas, como ustedes pueden ver a mi espalda, quemando gomas, con palo, con cara cubierta, y no dejando pasar a la gente a votar. Lo cual la gente se contuvo, se contuvo hasta que después pasaron. Pero nosotros en ningún momento necesitamos la violencia, nuestro secretario general, Juan Pedro Corbalán, nunca lo llevó por ese camino. Y bueno, acá se están realizando las elecciones normales, y bueno, esperemos que estos hechos no vuelvan a suceder. Somos listas únicas, en realidad no hay otras listas, no había dos listas. Somos listas únicas y tenían que venir a votar a una sola lista. Y estos muchachos, sinceramente no sé qué esperaban, porque si había una sola lista, no se presentaron cuando se tenían que presentar. Y bueno, y... ¿Y ahora cómo se están desarrollando las elecciones? No, con suma tranquilidad. Hubo algunos compañeros nerviosos, por... Imaginate que venir a votar y encontrarte con 4 micros de gente no dejándolo a votar, y algunos muchachos han recibido algunos golpes de parte de ellos, pero bueno, la mayoría de los muchachos ha votado en tranquilidad. Hoy lo que pasó es que jóvenes portuarios querían participar de la elección del gremio portuario, porque ya tienen 10, 15 años. Y el sindicato SUPA, la dirección, Corbalán, se opone terminantemente a que participen. Y va con una sola lista. Hicieron todo tipo de trampas y tramosas. Y entonces trajo a la barra brava, no te voy a decir el club porque no... Yo hace 40 años que no voy a la cancha, más de 40 años. Y entonces, le pegaron a los chicos afuera y entraron, y cuando nosotros venimos a ver, porque acá hay hijos de portuarios que están en nuestro movimiento, empezaron a tirar piedra, y si vos querés ir a ver, nosotros tenemos los heridos. Los heridos de bala son nuestros, los que tienen las cabezas rotas son nuestros, y los que denuncian son ellos. De acuerdo al estatuto del SUPA, yo como jubilado tengo derecho a votar, pero no me dejan votar, no voté nunca. No me dejan votar, no voté en esta, en la otra, en la anterior, Corbalán vota el que quiere. Corbalán es un cabernícola. ¿Cuál es el reclamo concreto que tienen ustedes? Que dejen que los pibes jóvenes, que la gente joven, puedan elegir a los nuevos dirigentes del siglo XXI. ¡Gracias! ¡Gracias!